D.J. Dexton Despertas y la casa se me vino encima Pensándote, buscándote, dime qué pasa ¿Qué diablos hiciste con mi vida? Dime cómo hago, olvidé tus besos Dime cómo hago yo, si no te tengo En esta casa, no se me pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago, olvidé tus besos Dime cómo hago yo, si no te tengo En esta casa, no se me pasa Las ganas de poder despertar contigo Dicen que perro que ladra no muerde Nunca pensé lo que podía pasar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ahora fue que yo entendí ese refrán Tu actitud y la mía chocando Estras que escuchar lo que sea, gritando No quise tenerte hasta que te perdí Y aunque te perdí, te sigo esperando Me enseñaste a ser quien yo soy Pero no me enseñaste a vivir sin ti Tú me enseñaste para donde voy Pero ya no estás conmigo y me perdí Vive sin rencores pero con memoria Y olvidaste todas las historias Pero aunque te duele y no quiera Tú nunca podrás borrarle tu mente a nuestra historia Y aunque no sé si volverás Yo sigo aquí soñando a verte al despertar Y aunque no sé si regresarás Sigo queriendo todo contigo jamás Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago, olvidé tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Porque si no te tengo En esta casa Es que como tú ninguna Me pasé ya no me quieras Dime cómo no lo pongas sin duda Yo soy adicto, tu piel Tú me adocudir a entender Me cuento todas las noches soñando que tú vas a volver Por las calles donde vivo y con días de amor Primero encuentro que viví sin ti A veces yo me curto por lo que ha pasado ¿Cómo será la vida tuya sin mí? Me vas entonjirte En donde mí No sabes todas las cosas que yo haría por ti Me vas enloquecer Quiero morir Porque la casa está muy fría sin ti Muy fría sin ti Baby, sé que es que muere de amor Muere soñando Pero yo prefiero no perderte Soñar Pero no entiendo Y me voy a dar no olvides de nada Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, no se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago yo si no te tengo Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, no se que pasa Las ganas de poder despertar contigo Música Música